Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, acompañado de su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra acompañado de parte de su comitiva, encabezada además por el canciller de Venezuela, Elías Jagua Milano, en esta visita histórica que realiza nuestro país, en el cual está próximo a rendirle una ofrenda floral al sarcófago, donde reposan los restos del libertador padre de la patria gigante de América Latina, Simón Bolívar. Para hablar un poco de lo que significan estas relaciones bilaterales, el presidente Xi Jinping sostendrá encuentros con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como parte de este acercamiento de las relaciones.